Vivencias Vida sana La columna del doctor Ricardo Velasco En Vivencias Muy buenas tardes Ricardo, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, bien Bueno, hoy vamos a seguir con las infecciones urinarias Pero yo leí una noticia al comienzo del programa Que es una noticia que está fresquita de hoy Que me gustaría preguntarte, aunque quizás no haya un abordaje ya Para una respuesta, pero sí por lo menos para orientarnos qué hacer Yo acabo de compartir hoy en los titulares Que casi el 50% de los cerdos de granja portan hepatitis C Y dentro de estos titulares que leía Dice que alertan al Ministerio de Salud Pública Por pacientes infectados con la enfermedad Y que la Cátedra de Enfermedades Infecciosas De la Facultad de Medicina Alertó hace días al Ministerio de Salud Pública Luego de identificar que casi el 50% de los cerdos de granja En todo el país portan el virus que transmite Esta enfermedad que casi no es conocida en la región ¿Qué hacemos? ¿Habrá que ver cómo se despide el ministerio? Primero, la hepatitis E es una hepatitis no agresiva Es una hepatitis que puede transcurrir a bajo ruido Obviamente debe haber pasado que debe haber aumentado El origen de la hepatitis a virus C Y se habrá empezado a buscar cuál ha sido el origen No existe vacuna O sea, la profilaxis en realidad es determinar Cuál es el foco infeccioso y tratar de no tomar contacto con el mismo Claro Esta noticia realmente sí es Es alarmante, ¿no? Es alarmante y creo que el equipo técnico Que hizo el diagnóstico, que hizo el trabajo Merece toda la seriedad porque son gente seria Tú me decías que los conoces Sí, sí, yo conozco a dos de ellos del equipo Y son gente muy seria, que trabajan muy seria Más, no se va a dar una noticia así porque sí Claro Yo diría de abstenerse en el consumo Sobre todo de todo lo que sea cerdo Que se forma cruda Claro Porque obviamente esto tienen que tomar cartas en el ministerio Averiguar dónde está el origen Porque ese 50% de los animales No es tampoco un porcentaje bajo Así que ahí hay alguna causa Hay alguna causa Claro Y ya te digo, la hepatitis A La hepatitis E, perdón Es de baja virulencia Sí, es curable Es curable, en general no deja secuelas Pero todo eso es muy bien Pero es una hepatitis Pero exactamente Además pensemos en la población que nosotros tenemos Que es una población envejecida Envejecían añosas, diríamos Que además toma medicación Y la medicación en general se metaboliza en el hígado Entonces una doble agresión Y una agresión gratuita Que sería por contaminación Bueno, pero también convengamos Que no solo el cerdo Como decís vos No solo cocido Que tiene que ser cocido Todo lo que tiene que ver con los derivados en los fiambres Y somos un país muy consumidor de fiambres Por eso yo diría ¿Qué fiambres entrarían a ser dentro de esto? Bueno, ahí yo diría todos los que van crudos Los ahumados Todos esos que son sin un proceso Más que un proceso menos agresivo No serían aconsejables Hasta tener un informe más profundo Es decir Si nos vamos a poner conservadores Esto parecerá un caos Pero un consejería de consejo médico Por supuesto que yo no tengo falta en informes Pero yo me abstendría del consumo de productos de cerdo Porque realmente Hasta que esto no tenga un sustento O sea, una mayor evaluación Y bueno Para ver cómo se procede Cómo se localiza Y dónde está el fucco Claro, claro Y dentro, por ejemplo, de los fiambres ¿Qué podría ser lo que se podría consumir? ¿Ninguno? Yo diría en realidad Hay algunos que son medio sintéticos Claro, yo diría que los sintéticos en realidad No tienen gusto mucho a fiambres Pero en ese caso serían los menos inocentes Por este lado Porque como son pastas que las van procesando Y que va hervido Y que va a comer Y eso se comprime Y se le da hasta el aspecto De jamón o de paleta En este caso serían los más sanos Beneficiosos Claro Que en realidad no los indicamos Porque la cantidad de sodio que tienen La cantidad de sal que se les pone Entonces, en realidad Esos serían los menos mal sanos Pensando en una hepatitis Sí, sí, sí Ahora, pensemos en los más naturales Que son los que tratamos de consumir Los jamones de mejor calidad Los jamones crudos Sí, sí, los mediacuras Los mediacuras, los jamones crudos Los ahumados Esos estarían en problemas Eso por lo menos Yo, en principio Hasta que no tenga un estudio Claro, cómo se expide El Ministerio de Salud Pública Pero es bueno Por lo menos Evacuar las primeras dudas Que es lo que podemos hacer Claro, esta noticia Yo no sé si la dieron Para que de alguna manera El Ministerio se ponga las pilas Y se sienta un poco más presionado Porque implica económicamente Ese 50% de los productos de cerdo De este país O sea, no es poca cosa Y bueno Estos son las primeras Yo quisiera leerlo El trabajo Y quisiera, bueno Ver qué medidas va a tomar El Ministerio Claro, claro Qué pasa en nuestros países De la región Sí, sí, sí Porque ahora me mencionaban La bondiola Pero la bondiola de acá En general es brasileña Es brasileña En Brasil ¿Está pasando lo mismo? Claro ¿Se hace el estudio? Sí, sí Porque en Europa Es lo más común La carne más consumida Es la del cerdo En el mundo En el mundo La que se consume más Es la carne de cerdo Es tal cual Sí, la carne de vaca Y sin embargo No es la hepatitis Que más predomina la E Así que algo nos pasó acá Algo pasó Bueno, estaremos al tanto Y quizás la próxima Digo, acá da para hacer Un poco el aviso Que nosotros Tenemos una fortuna Que si bien será un poco Más caro Económicamente Pero tenemos el acceso A la carne vacuna Que es Que es la proteína Más rica Que, digo Que es la más sana De toda Y la vaca criada A campo Decía que come pasto Que camina Que es la más baja En grasa además Lo que pasa Que bueno Las modas llevan Que tengamos Que consumir a veces Otras cosas O que el cerdo Que el pollo Pero en realidad Esto vuelve a darle Que la carne vacuna Sigue siendo la más sana Bueno En principio Esa es la noticia En principio Esa ahí está Bueno No te quería Pero tenerte aquí Con esta noticia Que nos tiene a todos Este Cuando uno lee algo así Ya no sabe Cómo proceder Este Qué comer Que Yo creo que hay que ser cautos Como decís tú Y bueno Esperar a ver Cómo se Expide Es que yo busqué En la página Del Ministerio de Salud Pública Y hasta que vine aquí No había ningún comunicado Se ve que Debe haber impactado También ellos Y deben estar Haciendo algún estudio Estudiando Claro Porque hay que buscar el foco Tampoco se puede decir Es decir Uno de alguna manera Como consejo Puede decirlo Pero el Ministerio Hay que ver Sí, sí, sí Lo que representa De punto de vista Estadístico Institucional además Y lo que representa De punto de vista económico Para los productores ¿Quién se hace cargo De los animales? ¿Cuál es el tratamiento De los animales? ¿Vacunas en el humano? No hay Claro Entonces estos animales Van a ser portadores Siempre Sobre todo Creo que se concentra Más que nada En el hígado Creo que Los que se consumen En el hígado Es donde está Mayor Pero Algo Habrá que Y con la cocción No matan el virus De la hepatitis Esa es la pregunta Bueno Ese es el tema Teóricamente Mejor no consumirlo Aunque Se supone Que la cocción No habría Ningún proceso Que sobreviviría A un proceso De cocción Pero La verdad Me sorprendió Es complicado También decíamos Que dentro De estos productos Están los chorizos Claro Todos los que Están productos Los embutidos Se supone Que los embutidos Se supone Que Si no me equivoco El estudio Lo mencionaba También Que en el hígado Que el hígado Se procesa El hígado De cerdo Se hacen otras cosas Y que es donde Estaría mayor Concentrado Porque tampoco Son los serotipos Hay tres serotipos Que serían Los que podrían Transmitirse Con el hombre No de todos Los serdos Sino de tres serotipos Pero igual Decimos Que es un disparate Claro Podemos consumir Algo como sano Que nos va a llevar A una enfermedad O que nos pone En riesgo De una enfermedad Es complicado Viste que Si decimos Bueno Nos hacemos vegetarianos También Los agrotóxicos Y seguimos Como que No tenemos Que consumir nada Además Hoy por hoy Ayer justamente Escuchaba Y estaba Yendo en un trabajo De alimentación De los Genéticamente Modificados Nadie puede decir Que sean Malsanos Pero tampoco Se puede decir Que sean sanos Claro O sea Falta tiempo Falta la evolución Porque aparte De lo genéticamente Modificado Se ha modificado En varias oportunidades En varios genes Y entonces Falta un tiempo Para ver Si realmente Los procesos Que se han visto O sea Ha habido un aumento De las enfermedades Oncológicas Estadísticamente Ha habido Tiene que ver con esto Enfermedades autoinmunes Alergias Verdad Pero a que se debe Claro A la contaminación ambiental A los transgénicos A la vida El estrés Al exceso de grasas A la falta de ejercicio Al tabaquismo O a la falta De risa Y de reírnos A la falta Pero claro Capaz que es una repercusión De nuestra inmunidad Por el estrés crónico Claro En realidad Tú lo dices un poco Pero él Yo ahora sí Yo le digo Para poner un toque de humor Porque ya está Pero en realidad La falta Sí Del disfrute De estar De desestresarnos Claro También nos baja La calidad de vida Y nuestro sistema inmunitario No es así No pasa indiferente A todo esto Pero si me pongo Si seguimos andando Tendríamos que andar Un tema profundo Este de la alimentación ¿No? Que quizás En otro programa Porque no es el que Lo que habíamos prometido Seguir hablando Pero No, pero igual Igual hablaremos Después de la incontinencia Te das cuenta Que el tema Hasta el agua El tema del agua Que está Un tema también Que preocupa Y ocupa Que en algunos lugares Del mundo No se puede tomar agua De la carencia Porque está Contaminada Claro Entonces Se complica ya Hasta lo que tomamos El agua Que es el El agua mismo Que le están haciendo Una serie de procesos Porque las cuencas Están contaminadas Están contaminadas Entonces No es el mismo agua Que tomábamos hace 15 años O 20 No, no Y eso va a tener una repercusión Todo en el organismo Antes o después Va a tener una repercusión Ahora ¿Cuál será? Bueno Ahí veremos Será Empezaremos con mayores Toques renales Enfermedades Inmunológicas Como se está viendo también Claro Ahora ¿A qué se debe? No sé Por otro lado La gente está viviendo Más años En realidad También se habla De que hay enfermedades Que la prevalencia Empezó a aumentar Porque nosotros Tenemos una expectativa De vida mayor Y entonces Claro Tiene la posibilidad De que surjan Enfermedades Enfermedades neurodegenerativas Claro ¿Está? El Alzheimer Los similares Al Alzheimer Claro Son enfermedades Que en general Con la edad Van aumentando Su frecuencia Sí, sí No quiere decir Que porque viva más Tengo más Pero sí Aparecen con más frecuencia Con más frecuencia Con más Igual que los Parkinson Con ese tipo De enfermedades De enfermedades Si te parece Hacemos ahora Una breve pausa Y ya sí Empezamos Luego de la pausa Con incontinencia urinaria Que me gustaría Retomar un poquito De lo que hablaste Para Sí, hoy Redondear El tema Pero viste Que nunca nos llega El turno De la incontinencia Porque siempre Te planteo otra cosa No, pero está bien Pero además Los temas de salud Sonraban unos con otros Claro Bueno, ahora hablamos De incontinencia Hacemos una breve pausa Y enseguida volvemos Continuamos aquí En vivencias Con la columna De vida sana El doctor Ricardo Velasco Y ahora sí Nos vamos A sumergir En la incontinencia urinaria Hablaste de distintos Tipos de incontinencia Claro Capaz que podemos Hacer como un breve Vamos a empezar Un repaso Un repasito Por si alguien Nos está escuchando hoy Primero, que es la incontinencia Es la falta De continencia De la orina O sea Es cuando no puedo aguantar Y termino orinándome O sea Teniendo pérdidas de orina Claro Eso es incontinencia Esa puede ser total O puede ser parcial Las incontinencias Las incontinencias Las más comunes Son incontinencias parciales Predominan Teológicamente En las mujeres Sí, tú habías dado Una explicación Pero un poco En resumen Y a A grandes rasgos En las mujeres Y en Mayores de 65 años Es prácticamente El 25% De padecer incontinencias parciales Pueden haber incontinencias parciales Por supuesto que en la medida Que vamos aumentando La edad Que podemos padecer Otro tipo de enfermedades Como enfermedades Neurodegenerativas Parkinson Ese tipo de cosas Ya nos llevan A incontinencias Que terminan siendo totales ¿Verdad? Claro, claro Enfermedades metabólicas Nos pueden llevar También a incontinencias parciales Predominan en la mujer ¿Por qué? Porque la mujer Es la que tiene el embarazo Tiene los partos Y por un problema De disminución del tono De piso perviano Sí, claro Y entonces se producen Los prolapsos Y hacen que los efínteres Se vuelvan más incontinentes ¿Cuándo se produce La pérdida de orina? Bueno Cuando el efínter No es continente Cuando la vejiga Ejerce mayor presión Que lo que frena El efínter Claro O sea El detrusor Al no relajarse Y permitir que se expanda La vejiga Hace que aumente La presión Dentro de la vejiga Y el efínter No es suficiente Y tenemos una pérdida De orina Un chorrito ¿Verdad? Esto se ve también Al principio En los esfuerzos Seguramente Levanto algún peso Y se me escapa Un chorrito Tal vez al agacharme Tal vez al reírme Dentro de todo Bueno Si te reírme Claro Sería Por lo menos Es contento A veces al toser Entonces Son ante esfuerzo Porque al toser En realidad Hacemos una Lo que se llama Maniobra de balsal Aumentamos la presión abdominal Y hacemos una descarga Este Del diafragma O sea Hacemos una presión Y expulsa el aire Pero también Nos aumenta la presión Hacia abajo Entonces Es una de las causas Que puede llevar O sea Que nos pueda acompañar De la pérdida de orina Claro ¿En qué paciente? Bueno En general Es un paciente Añoso Es un paciente obeso La obesidad También es otra causa Porque Los tejidos Se vencen primero Porque El aumento De la grasa abdominal Hace que La presión Intraabdominal Sea mayor Entonces Si bien Como así Nos molesta Para la columna ¿Te acuerdas Que habíamos dicho Que para mejorar La columna Lo mejor Era mejorar Los O sea El mejor Remedio Para una patología De columna La operación Era el último Recurso Era hacerle Hacer ejercicio Para tonificar Los músculos Claro Bueno Tú imaginate Que tenemos Una mochila Colocada en el abdomen En la cara Anterior del abdomen Bueno Esa mochila Sería nuestra capa De nuestro sobrepeso Ese sobrepeso Lo llevamos Permanentemente Por lo tanto Está ejerciendo presión Cuando estoy acostado Cuando estoy levantado Sobre mi abdomen Es otra de las causas Que nos puede llevar A tener una incontinencia Claro O sea Que la gente Sobrepasada En peso Los gordos Pueden tener Mayor incontinencia No quiere decir Que esto sea Para todo el mundo No pero O sea Estás diciendo Que es una posibilidad Exactamente Los picantes ¿Por qué los picantes? Porque los picantes En su metabolismo Último Son irritantes De la vía digestiva Y de la vía urinaria También Hay gente Que come Que es muy sensible Que come Algún pimiento Alguna Este Alguna mostaza Alguna cosa Y en realidad Orina Y tienen como Un pequeño ardor O molestia Al orinar ¿Por qué? Porque se puede irritar Porque obviamente Todos los elementos Se eliminan Se metabolizan Del hígado Y se eliminan Por vía urinaria Bueno También Pueden provocar A nivel De la vía urinaria Una irritación Una pequeña inflamación Y pueden ayudar A la pérdida De la orina El consumo De tabaco ¿Por qué el tabaco? Porque el tabaco Es tabaco Nicotina Es alquitram Tiene un montón De sustancias químicas Hoy no te va a querer nadie Hoy sí Hoy no voy a ser muy popular Mirá Vinimos Hablamos de la noticia Del cerdo Que ya Amargó unos cuantos Ahora No los vas a dejar fumar ¿Qué más? A ver Estás bravísima Viste que otra incontinencia Que tendríamos que hablar Yo para quitarle Un poco de dramatismo A todo esto Es de la verbal Sí, bueno Es brava esa Yo no sé si es peor Que la urinaria Bueno, no No El aprender a callarme la boca Claro Uno ha tenido que hacer En su carrera Un curso intensivo De aprender a callarse la boca Sí, sí Porque a veces hay que escuchar Y no O sea Cuando tú llega alguien a la consulta Tú querés interrogarlo Y que responda al ritmo que tú querés preguntar Claro, claro Y la gente tiene sus tiempos Y lo piensa Y va para adelante Y va para atrás Y uno se empieza a poner ansioso Nervioso, claro Porque claro Tiene los tiempos limitados Pero claro Hay que pensar Y tenés 15 pacientes más para atender Claro, hay que pensar que Cada uno es único Claro Y cada uno para lo de él Es muy importante Entonces la incontinencia de uno Es en cuanto a querer Hacer un diagnóstico Es decir Meterle Decirle Pero a ustedes le va a esto Esto y aquello y lo otro Y ya le estamos inventando síntomas Y la gente por no quedar hasta mal A veces te admite cosas que no tiene Que no tiene Aunque es ansioso La incontinencia verbal Y a veces queremos saber todo Claro Y la gente dice No, mira A mí no me cae mal esto A mí me cae mal el huevo Y bueno Y a esa persona le cae mal el huevo Claro En vez de darle mal los picantes O el alcohol Le cae mal el huevo Claro, claro Y hay que escuchar Y a veces la incontinencia verbal Se va también con esa sordera Especial Que no escuchamos Y que por supuesto Que nosotros queremos saber todo Hablar de todo Y bueno Y hay que aprender A ser un poco más humilde Y escuchar también Claro, claro Pero no es un tema Lo hice un poco cortando Porque me daba gracia Lo que estabas diciendo Que es muy serio Lo que decías Que el cigarro En realidad Influye en la incontinencia Pero además sigo No alcohol No alcohol Seguí, pero viste Por eso hago un poco de distensión No alcohol Y qué te digo Y qué te digo del café Tampoco Y qué te digo del té Y del mate Porque son todas santinas Miren que el doctor Todos tienen efecto diurístico Vamos a decir una cosa El doctor toma mate Café Té No fuma No, no Lo único no fumo No sé No sé No, no fumo Y alcohol Y alcohol Dejémoslo O sea Él lo que predica acá Lo lleva bastante bien No toma más que mis pacientes alcohólicos Eso es lo bueno Bueno Como ahí había un chiste Que era siempre se hacía Entre los médicos Decía Pacientes alcohólicos Aquel que toma más Que su propio médico Claro, claro Bueno Entonces bueno Había que aumentar la vara Para que bajara el nivel alcohólico Claro Mirá cómo se resguardaban Qué bien Inteligentes ¿No? Inteligentes Pero no era muy saludable Bueno No, son todos estos elementos Que no es ningún descubrimiento Para aquellos que tienen incontinencia Claro Porque cada uno sabe Es importante reducir Qué alimentos Qué elementos El consumo por ejemplo De tomar excesos de agua Todos decimos que tomen 2 litros de agua Por día Por lo menos Claro Porque riñón lo necesita Es verdad Pero sabemos que si tomamos Nos va a aumentar Porque si lo tomamos muy seguido Claro Lo vamos a tener una diuresis forzada La diuresis se va produciendo 24 por 24 Claro Lo que pasa es que si yo tomo Un litro de agua ahora Me va a aumentar la diuresis en este momento Claro O sea Si yo tengo un tema de incontinencia Y tomé un exceso de líquido Estoy tomando un diurético Ojo Un diurético por indicación médica Hay que tomarlo Claro 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 Ni que hablar A veces en los consejos dicen No tome diuréticos No, pero si está indicado Por un tema de anasarca O depresión Hay que tomarlo Claro Hay que tomarlo Pero también los diuréticos Viste que hay gente que va a la farmacia Y se los compra Ah, bueno ¿Qué decís de eso? No, eso por supuesto Un mamarracho Claro Nada Nada que no esté indicado por el médico Ningún medicamento Es porque dijo Doña Tota Porque ella bajó Porque esto le baja el edema de las piernas Porque tenía dolor de cabeza Y porque la presión Con la pastillita azul que yo tomaba Me andaba bárbaro Y con la pastillita verde más la azul Ando bárbaro Eso son Porque eso tiene un fundamento Claro No hay medicamento Y esto sirve para todo No hay medicamento neutro No hay medicamento que sea Se habla que el agua mineral Sería el único fármaco neutro Y aún en exceso puede ser un veneno Claro La intoxicación acosa Aquella gente que toma 4 o 5 litros de agua O 6 litros de agua Puede llegar a ser una Una dilución Que puede llevarlo a una convulsión A la muerte Claro O sea, lo más sano Nos puede matar también Claro O sea que Todas las medicaciones Pueden tener efectos secundarios De hecho, los tienen Lo que pasa es que el médico Debe evaluar entre el efecto Por el cual lo indica Y los efectos secundarios Si los efectos secundarios Son menores Y el efecto Es el que buscamos Es positivo Esa es un poco la idea Y respecto a esto que estás diciendo De la toma De la ingesta de agua En caso de un paciente Que tenga incontinencia ¿Cuánto tiempo antes de irse a dormir Se aconseja de pronto No beber más agua? Esa es una pregunta importante Un poco en la reeducación Siempre le decimos Traten de que 3-4 horas antes Hagan su última ingesta De líquidos Abundantes Por lo menos Cosa que darle al riñón Unas dos horas Para que lo procese Y evacuar bien la vejiga O sea, orinar Claro O sea, que nos dé para orinar Por lo menos dos veces Orinamos unas cuatro O cinco veces al día Teóricamente Hay gente que ¿Por qué? Porque la vejiga En realidad junta 300-400 centímetros Y ya a partir de los 250 Nos vienen las ganas De orinar Arriba de los 500 Es imperiosa Estas ganas Entonces Hay gente que aguanta Lo cual no es sano Porque la vejiga Es una bolsa Que guarda agua ¿Verdad? Entonces O sea, que deposita el agua Esta se va distendiendo 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 Y no es sano Porque los músculos Que hacen este ejercicio Se van a ir venciendo Y está haciendo una lucha Porque el esfínter Es el que está Aguantando Aguantando De que no haya una pérdida El mecanismo de la micción Es un mecanismo muy fino Del punto de vista neurológico Una gotita Va hasta Donde tiene los receptores Del esfínter externo De efecto externo Y esto hace que se desencadene La contracción Del esfínter externo O sea Claro Aguantamos Es un mecanismo reflejo Ni siquiera tengo que estar consciente Es un mecanismo reflejo Por eso no me orino Cuando estoy dormido ¿Te parece? Hacemos una breve pausa Es decir También Que te atoraste un poquito Y hacemos una breve pausa Y enseguida volve Así puede Continuamos aquí en vivencias En la columna de Vida Sana El doctor Ricardo Velasco Y nos fuimos a la pausa Y hablábamos en la pausa Que otro de los problemas De la incontinencia urinaria Es que de pronto A nivel psicológico A la persona La afecta mucho Y es importante Analizar A ver Cómo remediar Estos problemas Porque Es que debemos ponernos En En Coartel Rápidamente Primero Que el paciente Consulte En las primeras etapas Donde las pérdidas Son parciales Que se anime a consultar Porque esto es vergonzante No tiene que tener vergüenza No, pero es que vergüenza ¿Por qué? Pero es vergonzante Para todo el mundo Romper ese hielo Con el médico Claro Decir, me pasa esto A veces me pasa Que ante tal situación Sí, y no mentir Lo que te pasa realmente Al médico Exactamente Porque Yo creo que le citaba La vez pasada Que hay unos protectores Que lo citan como publicidad Que es una mujer joven Sí Que sale a hacer compras Antes no salía Porque después de mi segundo parto Quedé con pequeñas pérdidas Y ahora desde que me pongo esto Salgo y hago vida Y sana Esa mujer se sigue orinando Claro Lo que pasa es que ahora Encontró un protector Que la absorbe Una especie de pañal Que absorbe Claro El mensaje está bien Tiene un fin publicitario Pero vamos a tratar de estudiarla Y tratar de solucionarle Ese tema Claro Porque es una mujer joven No la podemos marginar O sea, el mensaje está bueno No dejo de hacer actividad Claro No soy menos que nadie Claro Existen soluciones Por supuesto que esa es Esa es una de las soluciones Y la menos Si se quiere Científica Claro Pero bueno También es válida Sí, sí Un paciente empieza Con unas pérdidas urinarias Bueno Lo primero es Examinarlo bien Ver en su historia Ya lo habíamos hablado un poco Sí ¿Qué medicamentos toma? Si toma medicamentos Si ha tenido algún estrés Porque estrés postraumático También puede llevar Claro Hay gente que ha tenido O ha participado en un accidente O sea O ha tenido una noticia O ha tenido la pérdida de un hijo O ha tenido Algún elemento traumático Que nos lleve Claro Algún estrés psicológico Este nos puede llevar Con una incontinencia Que va a ser Lo único bueno Que en general Es transitoria Esas revierten En general revierte Pero además Sobre eso Tú fíjate que Tengo ese estrés Sobre eso Tengo una incontinencia Ahí ya me retraigo más Claro Entonces Me veo disminuido como persona Por lo tanto Ahí empiezo a alimentar mi depresión Claro ¿Está? O sea Voy sumando cosas en contra mía Bájame autoestima Me voy aislando Porque ya tampoco quiero participar socialmente Claro Porque no quiero ni salir Y la gente Como no sé si siento olor Digo Y cuanto más intelectualmente Están evolucionadas la gente Más se aísla Sí, sí, sí Entonces es un círculo Que a veces es una pavada Para una persona Decir Ah, esto Es una pérdida de orina Es un poco de pichí No, es Puede llegar a ser importante Y un cambio de vida Que nos cambia la calidad de vida Realmente eso sí nos cambia la calidad de vida Bueno, pero por eso es importante consultar Como bien tú decís Y ver Esos síntomas Claro Que puede presentar el paciente Y ver los tipos de tratamiento Que creo que acá Creo que es lo más Que la gente que te está escuchando Lo más importante Es que haya una lucecita Para este tipo de No, no Primero Vamos a completar en la parte de estudio En la de estudios Primero se hace una orina simple ¿Qué buscamos? Elementos que pueden haber allí Si no están mejor Piositos Por ejemplo Si hay una infección urinaria Que es la causa más frecuente De que alguien que no sea incontinente Se vuelva incontinente Entonces Una infección urinaria Bueno, la tiene La tratamos Seguramente Vuelve al estado anterior O sea, vuelve a tener continencia O sea, no se asusten Tengo cistitis o no tengo cistitis Claro Porque puedo tener infección urinaria Bajo ruido Y me empecé a orinar los días de frío Claro ¿Está? Porque te conjunto más Porque se congestiona más Y está Ni me orino los días de frío Tengo una infección urinaria La traté Y santo remedio En general Vuelvo al estado anterior Glucosa Soy un diabético O puedo Muchas veces El debut de una diabetes Es por la glucosuria Por azúcar En la orina Claro No tengo los otros síntomas Tengo una sed Pero para mí me parece Que tomo más agua Como que siempre Pero bueno Estoy tomando Porque se ve que consumo más Porque hago más ejercicio La gente siempre se lo explica Bueno, eso te iba a decir Siempre buscamos una explicación Claro Siempre el porqué Porque yo no puedo estar enfermo Porque tengo la boca seca Ahí está Entonces Después la densidad Nos puede dar una idea De la insuficiencia renal Las proteínas Que puedan aparecer En fin Una orina Nos puede orientar muchísimo Muchísimo En lo negativo Y en lo positivo Después bueno Vamos a la valoración en sangre Azoemia Creatinemia Que es la función renal Una glicemia Para ver en qué valores estamos Un hemograma Para ver si está tocado el riñón Por otra vía O sea Sabemos que el que produce La orina Que es el riñón Está sano Bueno No hay infección Y metabólicamente Estamos sanos Bueno Ya sabemos En principio Lo que no tenemos Claro Y bueno Y ahí ensayamos Las pruebas eurodinámicas O sea Lo primero Y lo menos invasivo Una ecografía Para tu urinario No duele nada Claro Es una ecografía Buscando que Si hay alguna arenilla Alguna litiasis ¿Está? Viendo cómo está la próstata En el caso del hombre Entonces bueno Esto un poco en resumen Y caminando un poco más rápido ¿Verdad? Este Vemos si hay una obstrucción Algo que nos lleve A que contengamos la orina Y que eso sea lo que nos lleve A la incontinencia Llegado un poco más invasivo Se puede hacer una biografía De excreción Se le da un colorante Por vida de la vena Y se hace una serie de placas Para ver cómo está funcionando El riñón Pero eso ya cuando hay Algún hallazgo de algo más Claro Otra cosa que se puede hacer Es por una cánula Se hace una cistografía Para ver cómo es el trayecto Del tracto urinario Ya estábamos hablando de unas cosas Un poco más invasivas Estudios más sofisticados Más sofisticados Más invasivos Y después la imaginología grande Que es la resonancia La tomografía Ahí ya buscamos otras cosas O queremos descartar Otro tipo de cosas En principio Los estudios En realidad Partimos de lo más sencillo De lo más simple No hay que asustarse Porque es de baja incidencia Lo demás No por no buscarlo No lo vamos a encontrar Claro, claro Al revés Hay que hacerlo Hay que ir Y empezar Seguramente Quedamos en los primeros pasos Porque ahí hay solución Ahí hay solución Los tratamientos Bueno, los tratamientos Pueden ser varias cosas Primero la reeducación El tomar los líquidos En determinado horario Tratar de la franja De la franja horaria Si me acuesto A las 10 de la noche Después de las 6 de la tarde Tratar de bajar La ingestión de líquidos Por supuesto Que tomar los 2 litros De líquidos Sí en el día Pero tratar de Bajar la ingestión O las comidas Muy aguadas Después De 4 horas antes De que me vaya A acostar ¿Verdad? Orinar Por supuesto Cada 2 horas 2 horas y media Tratar de vaciar La vejiga La otra cosa Que se puede hacer Y que aconsejamos En general Sobre todo en niños Pero en adultos también Es el entrenamiento Del efinta ¿Cómo se entrena el efinta? Bueno muy sencillo Tratemos de empezar A orinar Y de dejar De cortar el chorrito Y volver A hacerlo 2 o 3 veces Cada vez que orino Eso aunque parezca mentira Hace lleva Un Es como una especie De ejercicio No es un ejercicio En realidad Sobre el efinta Y nos va aumentando El tono La otra cosa En lo negativo No tratar de hacer El esfuerzo Por orinar más fuerte Aquello que yo Contraigo el abdomen Porque quiero orinar Con más fuerza Claro Porque eso Lo que va haciendo Es aumentando A nivel de vejiga Y estamos llevando Contra el efinta Estamos haciendo presión Contra el efinta Y otra cosa Que habías dicho El programa anterior Era un tipo de ejercicio Para fortalecer Las paredes Bueno Ahora lo siguiente En el caso En la mujer Sobre todo en el caso De la mujer Los ejercicios de Kegel Que simplemente No es simplemente Están Diseñados Digamos Sobre todo Lo trabajan mucho Los sexólogos Y los ginecólogos Porque son para mejorar La tonicidad Del piso pelviano Claro Es simplemente Tratar de aguantar De contraer Digamos Nuestra 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 pelvis Hacerlo 3, 4 veces Es decir 3, 4 veces Tratar de hacerlo 8, 10 veces En el día Hacerlo Podemos estar sentados Acá Y hacemos el ejercicio De Kegel Varias veces Claro No vamos a tener Ningún problema Eso aumenta Es decir En el ejercicio Continuado Nos aumenta O por lo menos Nos disminuye La Enlentece La pérdida Del tono De los músculos Pelvianos Claro ¿Solo en la mujer O en el hombre También? No En el hombre También se puede dar Pero sobre todo Por el prolapso Porque en realidad En el hombre La uretra Es decir Acá hay un problema De disleuro genital Y es vinculado Con el tema Del parto Claro En el hombre En realidad Por los prolapsos rectales Puede llegar a servir También Porque obviamente Mejora Todo 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 El piso pelviano No Como dijiste Lo hacemos Yo dije Bueno Quiere decir Que lo puede hacer El hombre No lo puede hacer El hombre También Porque en realidad Si pensamos En el prolapso rectal En realidad Ejercicio No nos va a venir mal Todos Todos Hacen los ejercicios Pero el ejercicio Realmente Es realmente sencillo Y mejora La vida urinaria Y mejora La vida sexual Explica A ver Cómo es Contraer Es contraer Es como que Queremos aguantar O contraer A nuestra pelvis O sea Como que Tratamos de elevar El Es mejor hacerlo Acostado Sentado No podemos estar sentados Ahora y haciéndolo Tres, cuatro veces Es como que aguanto Aguanto Y ahí está Aguanto y respiro Y es así Es así No sé por qué Me da la impresión Como acostado Como que tenés más control De la pelvis Pero lo que pasa Es que lo podemos hacer En todo el momento Si busco el momento ideal No lo hago Es decir Esto pensemos Es una persona Que está trabajando Una mujer en este caso Que está trabajando Que está haciendo Puede hacerlo perfectamente Está en su oficina Y lo hace Y nadie se da cuenta Y no tiene Claro No hay ningún movimiento Más que su propia pelvis Que lo hace Y nada más Por supuesto Que si está acostada Eso ayuda Porque la gravedad Hace que el ejercicio Sea más efectivo Pero acá Lo que sirve Es la repetición Hace la repetición Entonces Los tratamientos Bueno El tratamiento Medicamentoso Primero Tratar De Diferir O tratar De consultar Con nuestros médicos Si tenemos Una incontinencia En el caso De aquellos Diuréticos Si realmente Son imprescindibles En tomarlos Claro Entonces tratar De diferir la toma Para una toma diaria Si se puede cambiar Alguna medicación Para tomarlo en el día Pero evitar la incontinencia En la noche La otra cosa Si tomamos hipnóticos Es decir A veces El tema es De la La hipnosis Que nos produce O sea El sueño Que nos provoca El hipnótico Nos lleva a una relajación Y entonces Ahí es donde También tenemos Aumentamos la incontinencia Ah mira Entonces hay que valorar El consumo De los hipnóticos Y de los benzoides Epínicos Este Para lo que Cuando sean Realmente necesarios Claro O sea No tomarlo Porque me parece Que voy a estar nervioso Porque Hoy capaz que O me voy a enojar O me estoy Porque me tienen Me preocupada Yo que sé La situación De De la inseguridad Tratemos de Buscar otras vías Pero tratar de No agredirnos tampoco Claro Y después hay Algún tipo de medicación Que son Para los Este Propios Para la continencia Este Pero tienen Algunos efectos Secundarios Este Que son los que Aumentan La relajación Del detrusor Y por lo tanto Hacen que se relaje Mejor la vejiga Y tengamos mejor Continencia El caso De la oxibutina Y algunos similares Este El nombre Es lo de menos Y la idea No es dar nombres Este Pero que pasa Nos pueden provocar Boca seca Sudoración Taquicardia Y eso es En realidad En algún paciente Si es una persona joven Probablemente No tenga Si es una persona joven Y sana Lo teoría lo más bien El problema Que esto Pensemos en quien nos viene Quien es la gente Que tiene esto La gente añosa Claro La gente que tiene Múltiples patologías O pacientes Que han sido agredidos Desde el punto de vista Traumatológico Porque acá Nos quedó todavía Para hablar Todavía nos va a quedar Algún minutito Para hablar De las situaciones Especiales Entonces A veces Los efectos Negativos O secundarios Pueden hacer Que invalide El tratamiento Medicamentoso Claro Hacemos la última pausa Y terminamos Me decís A ver Esos pacientes Que nos quedaron Sin hablar Ahora en este En este bloque Estamos aquí En los últimos minutos Del programa Ricardo Y los pacientes Por ejemplo Con daños neurológicos Creo que tienen Una distinción Especial O con el problema De la incontinencia Claro Pasa en pacientes Parkinson Enfermedades neurológicas Neurodegenerativas Sí Pacientes que han sido Con accidentes de columna Es decir Que no tengan problema Neurológico En cuanto a cerebro Pero sí A periféricos Claro Este O pacientes De malformaciones De nacimiento Entonces Establecen Lo que se llaman Unas vejigas neurógenas O sea Que no se encuentra O sea No hace este circuito De la continencia Claro Son prácticamente incontinentes Son incontinentes Claro Este Antes se usaba Bueno Era sondarlos Permanentemente Este Eso llevaba Un infecciones Urinarias enormes El cambio De la sonda Era Era tétrico Este Ahora por suerte La tecnología Avanzado Las sondas Son de mejor calidad Inclusive Permiten Las sondas Estar sondado Hasta Hasta dos meses Con las mismas sondas Sin tener el problema De la contaminación Se sabe más De las infecciones Se trata mejor Pero hay una Hay una cosa Que sobre todo En los niños Que nacen Con este tipo De patología Sobre todo Con lo que se llaman Las médulas amarradas Que no se forman La última parte O que no tienen La inervación Que corresponde Por lo tanto Nunca van a tener Continencia Y los podemos ver En la calle Los podemos ver Haciendo actividad social Haciendo deporte Y uno no diría Que esa persona Tiene una Porque realmente Desde el punto de vista Motor No tienen otros elementos Claro Hay algunos que sí Pero otros realmente No tienen Las columnas bífidas Por ejemplo Claro Que en general Muchos tienen Mal formaciones Terminan en silla de ruedas Pero otros no Otros tienen una actividad O sea motriz La tienen normal Normal No tienen continencia Claro Pero entonces Hay una cosa Que se le ha ido educando Y que realmente Vino del exterior Y se han Y es espectacular Cuando vemos un niño Que es el autosondeo El autocateterismo ¿En qué consiste? En qué consiste Que el paciente Ya se conoce Y cada tres O cuatro horas Se pasa una sonda vesical Se retira la orina ¿Está? Y este Y ese paciente Hace una vida Total Ya se conocen Los horarios Por ejemplo Este Pacientes que Que tienen Una actividad laboral Se pasan la sonda Evacúan su orina Se ponen Una especie De pañal protector Hacen el viaje Hasta donde llega Y a las dos horas Cuando ya tendrían La vejiga Más o menos Se pasan de vuelta A la sonda Lo hacen en su trabajo En el baño Es muy rápido Lo hacen muy bien Y en realidad En los niños Que se les enseña Como jugando Porque los niños Tienen eso Que es La falta de angustia Si algo lo enseñás Como un juego Lo admiten como tal Y lo admiten como algo natural Nunca van a tener Lo aprenden de chiquito También No tienen olor a orin No tienen Y además Se integran socialmente Además Es este No digo que es lindo Pero si Como los niños Como se integran Para que tenemos que jugar Que a que tiene que pasar De aquí tiene que sacarse el pichí Y lo dicen así Y a uno le parece Y en realidad Es lo más natural El otro se pasa la sonda Y viene a jugar Como cualquier otro Claro O sea que El auto sondaje Es una cosa que nos ha cambiado Los materiales han cambiado Y este Y la instrucción Cuando se empieza Desde chico Es espectacular Otro capítulo Que quería hablar Y solamente va a ser Dos renglones Es la enuresis Es la pérdida O la incontinencia En los niños Si Hasta los 18 meses Año, año y medio No está madura La vía urinaria Hasta ahí es Desesperado Por lo tanto Es normal Que un niño Se orine Digo por las madres Que consultan Que a veces Que el niño Diene un año Y se sigue orinando Hasta los 18 meses Que se queden tranquilos Después de los 18 meses Es cuando recién Está madura la vía Y es cuando Si vemos Que no hay una continencia Que no Bueno Ensayan el estudio Los estudios que dijimos Para hacerles A ver si hubiera Algún Algún cofactor Que nos ayudara Claro, claro Pero Aquello que a los 9 meses Ya no se orinaba Porque todos nosotros Fuimos precoces Claro Según los padres nuestros A los 9 meses Ninguno nos orinábamos Y a los 11 meses Alargamos los pañales Éramos mágicos Ahora Algún problema de memoria Me parece Sí, no, no Yo sí recuerdo Mis hijos Mirá que Fueron como 16 meses Bueno Por eso mismo Y qué les recomendamos Por ejemplo En el caso Si sus 18 meses Año y medio Lo cumplen invierno Y bueno Ese verano Ese verano Que tienen que aprender ¿Por qué? Porque el niño Va a hacer ensayo Y error Claro Entonces Para que se nos enfríe Vamos a gastar 3 meses más de pañales Y bueno Pero Antes de los 18 meses Año, año y medio Algunos muy precoces 14 meses Pero No los torturemos Y le vamos a pedir A los abuelos Que tengan memoria No, pero no los torturemos Porque a veces Los torturan los chiquines Uno llega a una casa Y los veía Sentados en la pelela Y paseando con la pelela Todo el día El pobre niño Claro Y para que no se orinan Pero ahora Viste que los padres No tienen tiempo Ricardo Así que no creo Pero lo ponen Y el abuelo dijo Pero si tú de chico A tal edad Ya no tenías No había pañales desechables Y realmente Es un tema Que a veces Uno no quiere ofenderlos Pero es un problema De memoria Con los abuelos Me parece Sí, viste Lo que te dije Tenemos que acordarnos Y entramos nosotros Ya en esa época Que empezamos A no recordar No, nada más Simplemente Era un poco eso El tema creo que Da para mucho más Y bueno Y las preguntas Que lleguen Las consultas Las evacuaremos Tranquilamente Seremos continentes Allí Continentes Nos encontramos Entonces el próximo jueves Muchísimas gracias Ricardo Siempre por mantenernos Todas las dudas evacuadas Y por supuesto Que te haremos llegar Todo lo que la audiencia Nos haga llegar Bueno Muchas gracias Vivencias Vivencias Sonidas